Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo más rojo que nunca y vamos a empezar a hablar del señor Donald Trump que ha vuelto con más fuerza que nunca, va a caer la redundancia. ¿Por qué? Porque ha salido ileso de ese juicio político que le pusieron los demócratas y lógicamente se podrá presentar en las elecciones del 2024. Además ya le han hecho una entrevista y ha dicho, ha seguido denunciando esa conspiración con la cual se acabó en la Casa Blanca el señor Biden, el durmiente Biden. Pues todo esto vamos a hablarlo ahora. ¿Por qué? Porque lógicamente la actualidad de los Estados Unidos abarca a todo a nivel mundial. En primer lugar vamos a ver el siguiente vídeo que nos resume lo que ha sido ese juicio político al señor Donald Trump. La absolución de Donald Trump lo deja vivo políticamente con opciones de regresar a la Casa Blanca de la que salió, quién sabe ahora si para siempre, el pasado 20 de enero. Ni siquiera parece necesario que funde un partido propio, vista la ascendencia que tiene no solo sobre 75 millones de estadounidenses, también sobre el partido republicano cuyos votos en el Senado han evitado de nuevo la condena en este segundo juicio político. Solo siete legisladores conservadores se unieron a los demócratas para votar sin éxito por un veredicto de culpabilidad. Desde Florida y a falta de Twitter cuya cuenta quedó suspendida, Trump lanzaba este comunicado con muchos más caracteres en el que insistiendo en que ha sufrido la mayor caza de brujas de la historia, asegura que empieza de nuevo el movimiento con su lema favorito. El líder de la mayoría demócrata en el Senado reprochó a los 43 legisladores que salvaron a Trump de optar por el voto de la infamia. Entre los aludidos está el líder de la minoría republicana. Sin embargo, Mitch McConnell, aunque votó no culpable por una cuestión técnica, considera que Trump es moralmente responsable del asalto de los ultras al Capitolio. Pues ahí tenemos un resumen, amigos, de todo lo que ha pasado estos últimos días. Vamos a conectar con nuestra corresponsal en el otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, con Maybol Petit. ¿Cómo estás, Maybol? Muy bien, un gran saludo para toda la audiencia. Maybol, ha pasado muchísimas cosas en estas dos últimas semanas, ese juicio político que ha salido ileso el señor Donald Trump y después de ese juicio, donde lógicamente ya se le podrá permitir presentarse en el 2024, pues ya lógicamente ha empezado a dar caña a sus adversarios en esa entrevista donde seguía hablando de que hubo una conspiración que le echó de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, así es, el expresidente Donald Trump ha salido de las sombras donde se encontraba durante el proceso que se llevó a cabo en el Congreso y que buscaba eliminarlo políticamente. Salió a raíz de la muerte del periodista conservador Rush Limbaugh y ha señalado justamente lo mismo que se venía diciendo anteriormente y es que él considera, al igual que el difunto que era muy cercano al presidente Trump, que hubo una conspiración para sacarlo del poder y que definitivamente ha anunciado que viene un proceso nuevo y que el movimiento Make America Again va nuevamente a empezar con todos los fríos y para ello ha dado inicio a una serie de comunicaciones con los principales cabezas y líderes del partido republicano que, dicho sea de paso, ya han señalado que el expresidente Trump debe ser el líder máximo de ese partido, a pesar que durante el juicio político del Congreso hubo siete senadores que votaron en su contra. Por ahora ya se habla de nuevas acciones. A partir de esta semana se piensa que va a estar presente en el CIPAC en Orlando, Florida, donde se reúnen todos los conservadores de los Estados Unidos para plantear las nuevas estrategias a seguir a raíz de las elecciones del 2022 y también para fortalecer el partido que ha quedado debilitado por estos golpes que se han dado en las últimas elecciones. También el presidente ha señalado, o el expresidente en este caso, que tiene previsto seguir alzando la voz y ha hecho críticas contra la administración Biden, especialmente en lo relacionado a sus actuaciones con el Partido Comunista Chino y con algunos de los otros aliados que no representan amigos de los Estados Unidos. Y por otro lado, también ha señalado el expresidente Donald Trump, que plantea seguir en unas nuevas redes sociales, no dio detalles sobre esas redes sociales en las cuales él cree va a esforzarse y enfocarse en los próximos meses, pero dijo que muy pronto daría a conocer cuáles son sus nuevos proyectos. Meibor, la verdad que ha vuelto con fuerza el presidente Trump y, sobre todo, hay que empezar a hablar ya de los problemas médicos que tiene el señor Biden y de que prácticamente está siendo sustituido abiertamente por Kamala Harris, porque es la que está hablando directamente con los grandes líderes mundiales, mientras que al señor Biden se le ve jugando videojuegos y pocas presencias y las pocas que tiene, pues como la entrevista de la CNN, va metiendo la pata. ¿Qué es lo que está pasando con el señor Biden y ya, bueno, con la presidenta Kamala Harris? Porque el señor Biden parece que se va a retirar en breve, está a punto de que le dé algo, ¿no? Sí, bueno, se ha generado bastante preocupación a raíz de una comunicación que surgió de la Casa Blanca en la que decía que la vicepresidenta Kamala Harris estaba hablando con altos líderes mundiales, como por ejemplo el primer ministro de Israel, Divineta Yahoo, así como también el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau y el presidente de Francia. Se supo posteriormente, a raíz de esa comunicación y de las preguntas que se hicieron, que el presidente Joe Biden habría hablado directamente con el primer ministro, Divineta Yahoo, de hecho fue el mismo ministro israelita el que lo dio a conocer. Y bueno, creo que de acuerdo a las informaciones que han surgido, pareciera que la vicepresidenta Kamala Harris introduce las comunicaciones, habla primero con los representantes mundiales y luego entra el presidente Biden, cosa que sin duda alguna es diferente a los protocolos de la Casa Blanca y a todo lo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, porque es el presidente de los Estados Unidos el que lleva adelante la política de conversar con los presidentes o jefes de Estado en el primer inicio, para darle una bienvenida si se quiere, para restablecer comunicaciones con ellos, pero en este caso hubo un cambio que todavía no tiene ningún tipo de explicación lógica por parte de la Casa Blanca. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo, un fuerte saludo y cuídate mucho, ten cuidado por ahí con esos del Blind Life Mother y con los marxistas, a ver si te van a hacer algo raro. No te preocupes, estamos a la orden por acá y bueno, congeladísimos por las nevadas que están cayendo esta semana en Nueva York. Bueno, por lo menos así no se manifesta lo de Blind Life Mother, ¿no? Con las nevadas, los tenéis a raya con la nieve. Se congelan. Un fuerte abrazo, cuídate mucho Meibor. Amigos, pues lógicamente esta opinión de Meibor Petit, directamente desde los Estados Unidos, José Antonio deja las claras de que Biden no va a ser un presidente fuerte, sino más bien un presidente débil, y la que va a llevar las rindas del gobierno en Estados Unidos va a ser Kamala Harris, ¿no? Sí, completamente. Por una cuestión por edad y porque, bueno, todos los observadores llegan a esa conclusión, ¿no? A mí, sobre, a propósito de la crónica de Meibor, me llama la atención todo el tema del impeachment, que creo que el Partido Demócrata ha hecho absolutamente el ridículo, o sea, es una cosa absurda, un impeachment a un presidente que ya no está, es que no, sabiendo que iban a perder, y después, además, de la información esta que publica la revista Time, diciendo que efectivamente hubo una conspiración o complot para tumbar a Trump, yo, como usted bien sabe, he criticado en muchas ocasiones a Donald Trump, porque me ha parecido que sus formas no son las propias de una persona que tiene que estar al frente del país más las formas, ¿eh? Su política económica... No lo hizo tan mal, ¿eh? La política económica fue muy buena. Bueno, fue de los mejores, y ninguna guerra, y no hay paro. Sí, no, 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 pero las formas son importantes. Entonces, ahora, esta cuestión de un impeachment a un presidente que ya no está, pues han hecho el ridículo. Y después, esta cuestión que hemos tratado en algún otro momento, de la conspiración que reconoce la revista Time que se ha producido para tumbar a Trump, esto es una cosa gorda, y eso tenía que tener consecuencias, porque, por muy... Sobre todo, si efectivamente se llega a la conclusión de que se vulneraron las reglas de la democracia, vulnerando las reglas de las votaciones, manipulando los votos, para conseguir que se haya otra seriedad del poder. Esto es una cosa grave. Y cuando se dice de una forma abierta, como diciendo, hemos conseguido echar a Trump y tuvimos que hacer esto, oiga, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Sobre todo en un país como Estados Unidos, que casi inventó la democracia. Primero los ingleses y luego los Estados Unidos. La verdad es que Donald Trump... ¿Tú lo que opina usted de lo que se ha hecho con Donald Trump, de su labor como presidente de los Estados Unidos, como empresario? Como empresario... Y que es usted igual que él. Como empresario, bueno, es que Donald Trump era un gran empresario. Además, tuvo muchas dificultades económicas. Me dicen que hizo como siete o ocho chapter elevens, que son los concursos de acreedores. Y salió adelante y, bueno, la familia tenía dinero, pero el que hizo un imperio, el imperio Trump, pues es digno de admirarse. Yo creo que no lo ha hecho tan mal. Yo creo que Estados Unidos, que es un país en donde yo he estudiado y que tengo mucho cariño, pues creo que en un país en donde no ha habido ninguna guerra, en cuatro años especiales, que eso es importante, no ha habido muertos americanos, y la economía, el paro estaba en los índices más bajos y defendió la industria, que decían, bueno, menos coches japoneses, y si hay que Toyota tiene que fabricar un coche, que lo fabrique en Estados Unidos, no lo traigan de Japón. Entonces, bueno, pues yo creo que Trump va a dar todavía mucha guerra y además posiblemente se va a presentar. Pues ahí tenemos las opiniones de nuestros invitados, amigos. Vamos a conectar con Verónica, que nos va a traer las opiniones de ustedes, de los guerreros que están luchando junto a la resistencia para que el marxismo, amigos, no acabe con este país ni con las libertades. Adelante, Verónica. Así es, Jesús Ángel, tenemos más mensajes de todos nuestros espectadores referente a este tema controversial. Como siempre lo digo, muy polémico, Donald Trump, Joe Biden, y cuál será el futuro de Estados Unidos. Antes recordarles, por supuesto, el sorteo de los tres libros, de cuando éramos invencibles, ¿cómo pueden participar fácil? Escriben, quiero participar a nuestro número de WhatsApp 669-728-673. Ahora sí, empezamos. Brillante movida de los manejadores de la marioneta Biden. Hoja de ruta para legalizar entre 8 y 12 millones de inmigrantes ilegales en unos pocos años. El 90% de esos millones votarán siempre a la izquierda y con mayoría absoluta siempre. Nunca jamás perderán unas elecciones. Pues, hombre, esperemos que esto no sea así, ¿no? Lógicamente, la izquierda generalmente tiene el dominio de los medios de comunicación, pero yo creo que la gente quiere un país tranquilo, quiere progreso, quiere trabajo, y eso generalmente lo consigue la derecha, ¿no? Claro que sí, y más aún en Estados Unidos, ¿no? Que la izquierda normalmente también siempre era más hacia la derecha. Seguimos con más comentarios. El fin de Estados Unidos, como lo conocemos, y el triunfo del proceso equivalente a la podemitización, será por siempre un país gobernado por la izquierda y la extrema izquierda brillante movida. Tanto izquierda, 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 me enredo con tanta izquierda. No, pero es verdad, es que Estados Unidos es un país más inteligente del mundo, un país que prohibió al Partido Comunista, y que ahora el comunismo, por medio del Partido Demócrata, que lógicamente no es que sea un partido comunista, pero sí a algunos miembros, cada vez son más radicales, que vayan a meter y que estén en consonancia, por ejemplo, con el Partido Comunista Chino, pues lógicamente eso deja al mundo libre en una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada y creo que nos pone a todos a pensar un poco más, porque si le está sucediendo a Estados Unidos, ¿qué queda? ¿Qué queda para el resto del mundo? Bueno, seguimos con otro mensaje, comunistas que hablan de un nuevo virus y de una nueva pandemia, hablan mal de Trump, se les llena la boca de democracia, pero no admiten que nadie disienta de ellos, son los amos del mundo. Jesús Ángel, si no me equivoco, ya nos toca despedir nuestra programación de YouTube. Exactamente, todos los amigos de YouTube, aquí tenemos que cortar el programa y lógicamente continuaremos en otras redes sociales, y continuamos aquí en la televisión, lógicamente, porque vamos a hablar cosas donde YouTube, las normas de comunidad de YouTube no nos lo permiten, Verónica. Y diles a nuestros amigos dónde pueden seguir viendo esta parte, que es la parte más interesante de todo el programa, dónde pueden verlo la gente que nos siga por las redes sociales. Distintas formas de ver nuestra programación que es censurada por YouTube. Tenemos nuestro canal de Telegram Distrito TV, allí le salen todos los links con toda la programación. También tenemos canal de Patreon Distrito TV y Dailymotion Distrito TV. Además, todos los programas de Distrito TV se publican en esas plataformas. Verónica, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Muchísimas gracias a ti, Jesús Ángel, y también muchas gracias a todos. Buenas noches. Y amigos, dejamos un espacio para que nuestro querido Adrián corte. ¡Suscríbete al canal!